Campanita es uno de los participantes del desafío que desde el día uno ha llamado la atención dentro del desafío tanto afuera, es uno de los favoritos de muchas personas, pero en esta ocasión hasta recibiendo comentarios negativos y todo esto por ir a entregar un chaleco a Gama y decirle sus verdades a Ales de este equipo, pues en varias oportunidades las niñas le manifestaron a Campanita que este hace comentarios despectivos de ellas y es muy grosero, así que este aprovechó para entregarle el chaleco y decirle que ese chaleco era por ser machista y que pensara que tenía también mujeres en su familia, tenía mamá, tenía hijas y que no era bueno un hombre tan machista dentro de la competencia que estuviera tratando hacia las niñas, le aconsejó a Joyfer y a Hércules que se metieran cuando vieran que él empezara a tratarlas mal, esto fue mal visto por muchos internautas que dijeron que Campanita ahí se le embarró, pero otros dicen que obviamente él lo hizo fue impulsado por las niñas que le contaron, obviamente esto y él como la las quiere mucho a ellas, pues entonces tenía que tener esta reacción, obviamente Ales no dijo ni una sola palabra, se puso el chaleco con mucha disposición, las niñas estaban llorando emocionadas cuando lo recibieron, muy eufóricas y están muy felices de que le hayan puesto el chaleco a Ales, es la primera vez en este desafío de bots que vemos que el mismo equipo le quiere poner el chaleco a los integrantes de su equipo, eso es algo que no se había visto, ustedes que opinan de la actitud de Campanita, déjenmelo saber en los comentarios